¿Qué es la energía potencial? Es un poco más fácil de producir el experimento solo una fuerza constante, porque además no sé si en el segundo empujón estoy aplicando la misma cantidad de fuerza sobre la masa que vamos a tener constante. ¿Cómo puedo yo hacer un modelo experimental en el que mantenga constante la fuerza que actúa sobre la masa? Usando una fuerza que se mantiene constante. ¿Cuál? La fuerza de la verdad. ¿Bien? ¿La pelota de béisbol? Ah, bueno, entonces pueden calcular ahí y hacer la comparación entre la pelota de squash y la pelota de béisbol. Siento que además son de materiales diferentes, por eso es que no es comparable el ruido que hace una u otra al caer al piso. Quizá fuera más comparable con la pelota de tenis. ¿Bien? Hace un poco más de ruido desde la misma altura la pelota de tenis, pero aquí tenemos otra variante de squash. No. La pelota de tenis está afegada. La pelota de squash. No. Es decir, no son totalmente comparados. Eso, tenganlo en cuenta cuando hacen un diseño experimental. Aquí estamos metiendo otra variable. Quisiéramos trabajar solamente con la masa, la fuerza, y calcular la aceleración, por ejemplo. o la aceleración que sabemos que es en el punto 8. La masa es nuestra variable dependiente para poder calcular la fuerza de cada una de las pelotas. Pero tenemos la naturaleza del material. ¿Bien? Incluso, sí es cierto, esta pelota también es de látex, igual que esta. Látex vulcanizado. U le vamos a decir. Pero esta no está felpada. Esta tiene una cubierta de tela. Está felpada. Lo que ya la hace el perente. No solamente en la masa. Es el problema de los cuando uno establece un enfrentamiento. Aún así, lo que mencionaba yo es que hay una relación entre estas dos. Finalmente, si la pelota está en reposo de la canaleta, no se está moviendo, es obvio entonces que no hay energía de movimiento. La energía de movimiento aquí sería la energía cinética uno sería cero. La energía potencial uno si lo que existe la posibilidad de que se mueva, eso depende de la acción de la gravedad. g de aceleración de gravedad. ¿Sí? g equivale a a. Es decir, donde g es 9.8 metros en el segundo cuadrado. ¿Correcto? Generalización no tenía que poner a la aceleración. La energía potencial sería a. para el caso de la caída es g de gravedad. Por m la masa. Entonces, la energía es que esto no es c. No es c subí y cp. Es cf. Pero su compañero me informó que no sentía igual la pelota en su pie si la dejaba caer de una altura menor comparada con una altura mayor. Es decir, depende de la altura h. La energía potencial bajo efecto de la fuerza gravitatoria la defino así. Podríamos sacar una expresión genérica porque sería la energía potencial gravitatoria vamos a poner cpcg. La energía potencial genérica sería la masa por la aceleración por la longitud de desplazamiento. Esta sería la energía potencial gravitatoria. ¿Qué es la que más comúnmente sentimos, vivimos y padecemos cuando topezamos? Por eso hay que saber cuando en la vida hay altas y bajas y más vale mantenerse consciente y constante de donde está uno y no pensar que uno va a estar siempre arriba porque mientras más arriba estoy de más arriba cae y el trancazo es la fuerza de la energía de la energía particular. ¿Cuáles serían las unidades de la energía potencial? E subí y cp sus unidades son masa y logramos aceleración aceleración metros de segundos al cuadrado longitud por menos. En otras palabras la energía potencial se define en kilogramos metros cuadrados segundo cuadrado. O sea Joules lo que me confirma entonces la definición que hicimos de energía la capacidad de una fuerza de producir cambio de posición de un objeto en el universo. De esa manera lo he confirmado. Ahora acá es la energía potencial la energía cinética la voy a poner aquí rápidamente la voy a eso sí me la voy a posicionar la voy a copiar acá. La energía cinética la definimos como o siempre la escriben así no sé por qué es porque a los no sé porque luego a los físicos les encanta complicarse la existencia y complicarse a los demás. Yo estoy traumado te voy a traumar a ti ¿no? por eso hago la estética hagamos esto más bonito ¿sí? ¿ya? tan tan en lugar de poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres todos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres menos elementos menos componentes más simples más sencillo porque además m por b cuadrada por m por 1 es igual a b cuadrada por m por 1 entonces la energía cinética la definimos como la mitad de la velocidad del cuadrado de la velocidad con la que una masa cambia su posición ¿bien? ¿cuáles serán las unidades? masa kilogramos ¿sí? el 2 no tiene unidades es adimensional decimos velocidad al cuadrado velocidad es m entre s por lo tanto b cuadrada sería m cuadrada entre s cuadrada ¿no? sí k que sería kg por m cuadrada entre b cuadrada ¿y eso qué es? jules ahora diciendo que cuando la pelota está en reposo sobre la gran maleta la energía potencial es igual a la masa de la pelota acá está la masa de la pelota que decíamos que es de 0.2 0.2 vamos a dejarlo 0.2 kilogramos por 9.8 metros entre segundo cuadrado por la altura aquí está a punto imaginaos con un metro a un metro imaginaos ¿correcto? ¿es la energía potencial? redondeando de 9.8 a 10 para efectos de avanzar aquí rápido sería entonces la energía potencial igual o aproximadamente igual a un 2.0 2.0 ¿2.0 qué? la energía sinésica es igual a 0.0 cuando la pelota empieza a caer empieza a caer a una tasa de velocidad x digamos que en el primer segundo cayendo 9.8 metros sobre segundo cuadrado en el primer segundo caería 9.8 metros a 9.8 metros por segundo ¿bien? entonces ¿cuál sería la energía cinética de la pelota cuando está cayendo a 9.8 metros después de que cambió de energía potencial sería entonces la masa la energía cinética cuando empieza a caer la energía cinética de la pelota cuando empieza a caer sería la masa de 0.2 la velocidad sería dijimos de bueno remandeando otra vez 10 metros entre segundo al cuadrado entre 2 ¿bien? y sería entonces 10 por 2 10 al cuadrado digo la energía cinética sería 0.2 por 100 entre 2 sería la energía cinética igual a por 100 sería 10 entre 2 10.0 entre 2 lo que sería igual a 5 que 5 que ¿qué supondría este resultado? que definitivamente la pelota no cayó de un metro si recuerdan esa tabla que pusimos acá por eso te voy a mostrar la vimos es decir esta incongruencia que le estoy poniendo aquí se aclara cuando vemos cuando vemos cuando vemos estos datos que tenemos por acá ahorita ya estoy más hecho bolas que antes no no se preocupen era la idea hacer las bolas no miren está acá en dinámica sin dinámica en aviación bueno ahí tenemos a recordamos a a nuestro maestro de nuestro profesor de física gracias ahí está eso lo estamos fíjense en el primer segundo con la aceleración de gravedad de 10.8 metros ¿cuál es la distancia de corrida? 4.5 casi 5 metros nosotros calculamos la energía potencial a un tetra natural que correspondió a los yus cuando arbitrariamente en el cálculo usamos estos valores le redondeamos a 10 metros igualmente el punto 8 los dos serían parecidos serían un poco menor vimos que la energía cinética si la energía de movimiento nos dio un valor de más de doble casi triple ¿no? ¿cuál era la altura que estábamos considerando? la quinta parte de la altura real a la que cae un objeto durante el primer segundo es decir este piso dijimos que tiene como dos metros y medio de altura del piso quiere decir que si ustedes no lo hagan no lo hagan ni en casa ni aquí si ustedes saltaran de un segundo piso de un segundo piso promedio de una construcción que tenga por piso dos metros y medio quiere decir que ¿cuánto tardaría en llegar al suelo? un segundo entonces antes de pensar en suicidad se piensen los dos segundos no vale la pena el suicidio mejor mantén algo pero no es cierto no, no, no la vida es bella entonces gocemos la vida en el segundo segundo la distancia es todavía mal casi 20 metros entonces cualquier objeto que gravite desde 20 metros tardará dos segundos en llegar a cero metros de altura por eso aquí la aparente discrepancia no es una aparente discrepancia simplemente estábamos asumiendo condiciones diferentes ¿correcto? con estos datos estos datos pueden encontrar en decirte no es una de llor Gracias por ver el video